Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en FliDefacility, en el mapa blanquito que han llegado a votar porque yo desde luego ni idea Estamos en un servidor, en el mío, privado, sí, porque muchas veces tengo que pensar, o sea, acabo de poner el link en Twitter, en fin, no pasa nada Hagamos como que no he dicho nada, lo que sí que quiero es ver quién es la bestia nivel 10, ¿vale? Vale, lo tengo lukeado, te tengo vigilado, que lo sepas, no, en realidad seguro que la bestia me tiene vigilada a mí Entonces no me voy a confiar demasiado, tenemos niveles que, bueno, están bastante bien, un nivel más bajito que la bestia incluso Pero luego dos bastante buenos que yo creo que entre todos podemos hacer un gran trabajo o al menos eso digo, no sé, eso pienso ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si se nota, pero cuando digo en plan de, va, podemos hacer un buen trabajo Lo que en realidad estoy haciendo es intentando autoconvencerme, ¿vale? Porque luego puede que no pase eso Entonces yo me estoy dando fe a mí misma Para, no sé Para no venirme abajo, básicamente Entonces, yo ya ¡Uy! Pero bueno, dos ordenadores nos quedan ¡Sí, hombre! ¡Qué fe! ¡Ni que nada! Lo estamos haciendo súper Pedazo equipo tenemos La cuestión es, ¿en el centro cuántos ordenadores hay? Ninguno ¡Uy! Ya está hackeado Lo que sí que por aquí ha pasado algo ¡Han pasado cositas! Este también está ya hackeado Eh... Me fui Yo me fui ¿Qué está haciendo? Ah, que se lo ha dejado atrás Vale No quiero que piense Que le estoy yendo detrás Por lo tanto, voy a ir O sea, sí que quiero que piense que estoy yendo detrás Por lo tanto, voy a venir por aquí Ahí está, menos mal que no He hecho nada Para... ¡Ay! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Abre puerta! ¡Corre! ¡Que viene la bestia! ¡Ven! 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 ¡Ay! 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 ¿Le ha dado tiempo? ¡No! No le ha dado tiempo ¡Qué mala pata! Vale, vale, vale No sabe que estoy aquí Perfecto Vamos a... ¡Oye! Soy espectacularmente buena a veces Ay no, ay no, ay no Pero a veces solo, ¿eh? Tampoco me estoy viniendo muy arriba ¡Corre compañera, vente! Vale, nos estamos alejando La verdad es que no tengo ni idea de lo que está ocurriendo aquí Me estoy poniendo un poco nerviosa Nos hemos quedado un poco atascados en... Los dos ordenadores, por lo que veo Y aquí hay uno Que no sé si me conviene demasiado hackearlo Sinceramente, pero pues bueno Vamos a decir que sí Vamos a pensar que la bestia está más por donde sabe Que hay un ordenador que lo han fallado Y donde están mis compañeros dando vueltas Y que no se va a dar demasiada cuenta De que una servidora está aquí tranquilita y solita Hackeando el otro A ver, muchas veces no me doy cuenta Eso quiero que lo sepáis Que yo tengo la cámara pues en esta esquina Entonces si yo estoy así Poniendo esto aquí Vosotros no estáis viendo la ventana que yo estoy vigilando Y a lo mejor os da un poco de Angustia de yo que sé Yo siempre tengo O sea, si yo estoy viendo un vídeo, un directo, un algo De una persona y justo tiene la cámara en un lugar Eh, en el que quiero ver algo que ocurre Me pongo muy nerviosa Entonces Ay, no soy consciente yo de eso Creo que debería de marcharme de aquí Creo, no ¿Me ayudas? Ay, tengo un poco de miedo Es que va a venir la bestia Ayúdenos, por favor Ayúdenos, por favor Te lo pido ¡Vámonos! No importa Yo te salvaré Lo bueno Es que tenemos a un compañero Aquí Eh... Haciendo Maldades Ya está, ahí está Salgan, salgan Pero, ¡sal! Pero, ¿qué te has quedado? Se ha quedado ¿Dónde está? ¿El que se ha quedado? Yo si yo lo he visto entrar No lo he visto salir En ningún momento Que cosas más raras ocurren aquí De verdad Ay, pero míralo ¿Cuándo te fuiste? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo? Ay, ay, ay No, no les da tiempo, ¿verdad? No les da tiempo Le ha vuelto a dar Ay, qué mala suerte Tiene esta persona Le da la bestia constantemente Ostras ¿Le ha dado a él también? Creo que sí Estoy... Uy, hola Estoy quieta Yo no me muevo Debería quizás De abrir aquella puerta Ya que la bestia Se está yendo lejos Porque tendría otro compañero Vale, ábrela tú Ábrela tú Y yo trato de ir para allá Esperando no encontrarme Con la bestia de camino A ser posible Que no sé Si estoy pidiendo demasiado Ahí Bueno, bueno Perfecto No, no me convence De ir para allá No Ay, mira Si tenemos a una persona Por aquí La pobre no la había visto yo En toda la partida Bueno Tenemos esta puerta abierta ¿Qué harán mis compañeros? ¿Habrá conseguido La persona que estaba En la puerta Abrirla? ¿Se habrá...? Hola, ¿qué tal? Al final habrá decidido Venir a salvar Y no la habrá... No, hombre No No te creo yo La mala suerte Espérate Vale, ya sé dónde está La está trayendo al centro Eh... ¡Way! ¡Socorro! ¡Me la he encontrado De frente! Y no me ha visto Lo mejor de todo Es que no me ha visto En ningún momento ¿Cómo ha sido eso posible? Quisiera yo saber No, pero ¿a dónde voy? Yo quiero ir a esta salida Que sé que está abierta La otra no sé Si lograron abrirla finalmente Pero por favor Compañeros Reunámonos Y salgamos De una vez por todas No te lo puedo creer Pero ¿qué demonios Están haciendo? Esto es Lo que Yo luego digo siempre Que no entiendo A mis compañeros Que parece que quieren morir Quiero decir Vale Esto No va a suceder Es que si estamos Todos juntos Alguien me puede llegar A explicar Por qué La persona Que queda Suelta No viene con todos A la puerta Está abierta Y a lo mejor No sabe que la puerta Está abierta Pero ¿por qué No lo intenta? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cristal Te la estás jugando Demasiado Vamos a venir Por aquí Vamos a abrir La puerta Y nos vamos A marchar Me parece bien El resto ¿Me hace el favor De salir De una vez? No quiero Que vuelvan A ser capturadas A ver Sobre todo Lucía Vale Aquí están Ya Podemos ir Es menos mal Escapeo No Por favor Porque esto Ya se está Muriendo Un poco Demasiado Complicado Y no era algo Que me hiciese Demasiada ilusión La verdad Pero bueno Conseguido Al final Para ser un nivel 10 Creo que era Exacto La bestia Lo ha jugado Tremendísimamente bien O mis compañeros Un poco De manera extraña Porque siento Que hacían cosas Raras En algunas ocasiones Pero bueno Ha estado Muy bien La partida Medio intensa Medio de Tranquis Porque en un primer Momento Hackeado Súper rápido Luego ya se nos Ha complicado Como siempre La cosa Por eso digo Que hasta el final Nunca se sabe Lo que va a pasar Puede que tengan Las puertas abiertas Y todo Y que Acabe Perdiendo Los supervivientes O sea Es una cosa Eso Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y deja un comentario Adiós